Festeja PRI de San Ignacio a los niños. El Partido Revolucionario Institucional festejó el Día del Niño este pasado 25 de abril en un evento que realizara en la plaza principal del municipio. El Partido Tricolor invitó a los niños del municipio para que disfrutaran de un espectáculo de payasos, donde además se les regaló globos, agua, entre otros obsequios. En el evento, que arrancó poco después de las 8 de la noche, estuvo presente el abanderado del PRI a la presidencia municipal, acompañando a los niños en su día. En entrevista, el candidato habló de la importancia de trabajar por la juventud y la niñez del municipio y brindarles las condiciones necesarias para que se puedan desarrollar de la mejor manera. Es un evento en donde recuerda a uno la niñez, un evento nutrido. Es algo interesante estar en este momento. Pues miren, en cuestión de los niños, yo estoy viendo la cuestión educativa. Yo he visto que el gobierno del estado, a través de programas muy específicos, han dotado de útiles escolares a todas las escuelas y a todos los niños del estado prácticamente. Y yo voy a impulsar que se siga trabajando en ese sentido. Yo creo que el estudio, la preparación, es contundencia para poder seguir con un San Ignacio mejor y un estado mejor. En las cuestiones del deporte, nosotros tenemos un proyecto fuerte, muy ambicioso. Queremos bajar muchos recursos para poder desarrollar lo que viene siendo el deporte en el municipio de San Ignacio. Espacios públicos para el deporte, la verdad, se requieren muchos. En esta administración municipal que está en funciones, se han preocupado mucho, la verdad, por reconstruir lo que ya está hecho. Y tenemos en proyecto fuertemente un polideportivo que ya está, que ya está incluso iniciado, la Casa de la Cultura, y vamos a implementar mucho lo que viene siendo la cuestión del deporte en el municipio. Los niños presentes en el evento estuvieron cantando y jugando con las canciones de Frozen y disfrutando los personajes de la película animada como parte del espectáculo que les fue ofrecido.